Estamos hablando y tratando de entender este megaproyecto de Javier Milei que acaba de llegar al Congreso y decíamos también que no sólo profundizar, la idea no sólo profundizar sobre lo que propone esta ley ómnibus, sino también analizar qué puede suceder en el Congreso y específicamente con algunos diputados aquí del Congreso Nacional. Para eso estamos conectados con una amiga de la casa, Margarita Stolbice, diputada nacional. ¿Qué tal Margarita Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, en principio preocupados y con ganas de entender un poco... Ah, difícil. Ya eso es una pretensión demasiado ambiciosa. No es fácil, ¿no? No es fácil. Entender al presidente. No es fácil, exactamente. Un curso hagamos. Exactamente. Yo, la verdad, tengo la idea de que antes que un decreto, obviamente, me parece que una ley es mucho más sana, ¿no? Claro. Ahora digo, también soy bastante poco optimista respecto de si no hay comisiones todavía, más difícil será que el 31 de enero salga esta ley. ¿Vos cómo estás analizando esto? Primero la ley y segundo la actualidad del Congreso, ¿no? ¿Cómo estás analizando esto? Sí, a ver, yo comparto un poco esto que decías recién. Yo celebro que envíen un proyecto de ley porque lo del mega DNU había sido realmente un escándalo, digamos. Ahora, si bien es bueno eso, que eso implica decir, bueno, se van a someter a lo que el Congreso diga, la verdad es que es un problema que pretenda el presidente una delegación de facultades tan pero tan grande como la que establece este proyecto de ley, que es prácticamente anular el Congreso, cerrar el Congreso, porque el presidente declara emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Y sobre eso quiere que el Congreso le delegue facultades para hacer lo que quiere. Por dos años y él se atribuye la posibilidad de prorrogar por dos años más. Esto y cerrar el Congreso es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, hemos votado un virrey, ¿no? Claro, entonces, a mí me parece que estas son cuestiones muy gruesas porque eso marca una impronta, si a eso le sumamos la actitud que el presidente viene teniendo respecto del Congreso, bueno, da la impresión que quiere gobernar sin Congreso, aunque hayan mandado un proyecto de ley, ¿no? Y cuenta que este tal vez es el motivo de mayor preocupación con una sociedad que tan harta de todo lo que tuvimos antes y con mucha razón enojada por todo lo que tuvimos antes, hoy aplaude esto y nos pide en la calle que apoyemos, que no pongamos el palo en la rueda y la gente no discute los contenidos que tienen estas normas, ¿no? Sí, coincido plenamente con vos. Hay un discurso que no va hacia lo profundo de lo que se va a plantear en el Congreso, sino que estrictamente lo que se plantea es, acaba de llegar, déjenlo gobernar, déjenlo hacer, apóyenlo. Pero cuando en realidad el ejercicio democrático plantea que, bueno, uno apoya lo que supuestamente convalida, ¿no? No cualquier cosa. En el Congreso se va a dar una lucha muy difícil, digo, y además, y esto es parte de lo que te quería consultar, mi ley, digo, llevó la presión al máximo también, ¿no? Cuando, yo no sé si lo hizo, antes lo trataba de analizar, no sé si lo hizo o no estratégicamente, pero lo cierto es que, habló de legisladores que van en contra de lo que votó la gente, habló de legisladores que si ralentizan esto es básicamente porque están esperando que lo llamen para una coima. Claro, claro. Digo, está apostando fuerte, ¿no? Sí, sí, pero la estrategia de él es armar esta nueva grieta que es confrontar a la política, al Congreso, aquí tenemos la legitimidad también del voto popular para estar sentados acá, confrontarnos con una sociedad que, por supuesto, quiere cambios y entonces confía en este hombre y él basa hoy su poderes en eso, incluso desconociendo que su base de legitimidad electoral y legislativa es mucho menor a la que se pretende. Ellos dicen, no, el presidente lo votó el 56%. Bueno, no, la base electoral del presidente es de 30%, que es la que lo votó el 22 de octubre, cuando salió segundo incluso, él recibe después todos los votos de una impronta muy antiquisnerista. Sí, lo otro fue una opción más que una elección. Claro, por supuesto, pero su debilidad, digamos, está marcada por la representatividad electoral que él tiene, que es del 30%. Es una medida interesante la que planteas y que, te digo, la verdad, es la primera vez que la escucho, si bien más de una vez uno lo analizó por ahí, ¿no? Uno plantea que estar en contra de algunas cuestiones pareciera ser que es estar en contra de un 57% de personas que lo votaron. Y realmente vos, analizando desde ese punto de vista, es muy cierto, y por otra parte se le suma a esto, que la libertad avanza en el lugar donde se está representada el voto de la gente, no llega a 40 diputados propios. Claro, claro. Digo, también eso es interesante para ver, ¿no? Va a tener que hacer malabares para que esos 100 diputados del Unión por la Patria, más la izquierda. A eso, de todos modos, agreguemos que, aun cuando tuviera más, tampoco es un cheque en blanco el voto, ¿eh? Tampoco es que el que llega, ni con la legitimidad del 50, como alguna vez ganó Cristina o ganó el propio de la Rúa en su momento, eso es para hacer cualquier cosa. Los gobernantes están sometidos a la Constitución y deben gobernar con la Constitución en la mano, con el Congreso, con la división de poderes, por lo tanto, ni aun que tuviera esa legitimidad social, eso es para cualquier cosa, ni aun cuando la gente le aplauda reformas. Mirá, yo muchas veces doy el ejemplo de un tema por ahí muy fuerte, muy terminal, que yo digo, si vos mañana haces una consulta popular sobre la instalación de la pena de muerte, tal vez te encuentres con que haya una gran cantidad de gente que esté de acuerdo con eso. Ahora, la responsabilidad política de los liderazgos es, por supuesto, no salir corriendo atrás de lo que la gente quiera, sino actuar de acuerdo a lo que dicen las leyes, el sentido común, los compromisos, y me parece que eso es lo que hay que hacer, no es lo que estamos viendo hoy, ¿no? A mí me preocupa mucho el avance de la manera en que se está haciendo o se está pretendiendo hacer. ¿Y cómo oprimará, Margarita, ese tan poco común, sentido común, digo? Porque, en definitiva, uno se pone a pensar, y yo sospecho que los ciento y pico diputados de Unión por la Patria, y obviamente la izquierda, me imagino que van a rechazar de plano, o por lo menos uno ve un peronismo que está desarticulado, y hablando más, si sigue al hijo de Néstor, que se mofó el nombre, a Máximo o no, está en una otra discusión, pareciera, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay gente con la cual deberán negociar, hay 40 diputados del PRO, está la UCR, están ustedes, está... Bueno, digo, ¿cómo primará este sentido común para que algunas cosas que contiene esta ley pasen o no, de acuerdo a lo que planteé la Constitución? Claro, claro. Bueno, a ver, primero me parece que todavía vamos a tener que esperar una reconfiguración del escenario político, ya se viene dando, el escenario legislativo también. Hoy estamos viendo ya la conformación de nuevos bloques, uno es el que yo integro, que es realmente un bloque novedoso, muy diverso en su composición, por supuesto, pero es un poco el resultado también de la implosión del sistema tradicional de partidos y de lo que hemos visto acá, sobre todo en el caso que nos toca a nosotros, en lo que fue Juntos por el Cambio. Ahora, yo creo que esa reconfiguración se va a ir dando en todos los bloques políticos, no creo que dentro de un año tengamos la misma configuración que tenemos hoy en ninguno de los bloques, ni en Unión por la Patria o Frente de Todo, no sé ya cómo se llama, ni en el radicalismo, o en el pro, o en el nuestro mismo. Me parece que eso es una cuestión que vamos a tener que ir viendo, en realidad, cómo se va a dar. Después hay algo muy importante de lo que vos planteás, que por eso creo que hay que tener la cautela, de poder mirar esto en profundidad. A mí me preocupa que el presidente tenga la iniciativa de mezclar tanta cantidad de temas que aparece un presidente hoy demasiado entretenido en una mezcla de cosas que no son prioritarias y no nos está diciendo cómo va a abordar el problema principal que todos tenemos, que cruza nuestras vidas, que es la inflación. Porque la verdad, ¿qué le hace a la inflación si los divorcios lo firma el abogado o no lo firma? ¿Qué le hace a la inflación y a los precios de los alimentos de la canasta básica? Muchas de las cuestiones que están planteadas en este proyecto. Que pueden ser necesarias, pero no sé si es urgente. Claro, entonces no creo que esto sea una buena iniciativa. Que hay cosas que ahí son importantes. Sí, hay cuestiones que modernizan el Estado, que abren la economía. Ahora, ojo con estas cuestiones porque tampoco es en la apertura indiscriminada de la economía, como se plantea en gran medida en estas iniciativas, ganan los poderosos, ganan los fuertes. No se puede dejar a la gente librada a cómo le vaya individualmente. Ahí hay una discusión sobre el Estado, que para mí no es una discusión sobre el tamaño. Yo no tengo duda que hay que hacer ajustes en el Estado, que el Estado debe ser moderno, eficiente, transparente sobre todo. Ahora están nombrando gente en organismos públicos que no resiste un test sobre el conflicto de intereses. Entonces, ojo con eso, pero comparto con que hay que ir desentrañando toda esta maraña de cosas, fijando prioridades y apartando lo que está bien, lo que va y lo que no va. Para mí hay una cuestión muy gruesa en contra, que es esta pretensión de atribuciones legislativas que cierra por cuatro años el Congreso. Bueno, eso no puede ser. Tiene que saber el presidente que cada una de sus iniciativas tiene que venir y discutirse acá, y los legisladores tienen la legitimidad para, digamos, abrirlo, modificarlo, y en definitiva lo que sale, lo que se haga en las competencias del Congreso serán las que salgan de este lugar. Ahora, Margarita, uno analiza, viste, la Argentina siendo argentino, y entonces se mete mucho en las cosas, y plantea qué ley puede servir, qué no, puedes estar a favor, en contra, y analiza estrictamente esta cuestión. Pero uno se aleja un poco, y bueno, no quiero meterme en una pregunta sociológica, pero digo, ¿por qué vamos tanto de un lado hacia otro? Vamos de un Estado gordo, pesado, entorpecedor, y ahora pareciera ser que la idea es, mediante una enorme reforma del Estado, a hacer un Estado flaco donde ni siquiera pueda meterse donde es necesario. Yo coincido que muchas cosas donde el Estado tiene que regular, y tiene que, de alguna manera, hacer una especie de sopeso sobre algunas cuestiones. Pero pareciera que no es la mirada de este gobierno. ¿Por qué la Argentina va tanto de un lado a otro? Pero parecemos, viste, Azul es el colorado, Meniote y Bilardo, todo así. Claro, exactamente, no puede no haber grises, digamos. Es increíble eso, ¿eh? Te doy un ejemplo, uno de los temas de los que más se habla, que es el tema de privatizaciones. Sí. Yo cuando leo las empresas sometidas a privatización, la verdad es que me asombré por algunas que existen, que yo ni sabía que existían en realidad, y que por supuesto digo que el Estado se las debe sacar ya de encima, no tienen ninguna razón de ser. Ahora, dentro de esas, hay otras que a mí me hacen mucho ruido. YPF, una empresa superhabitaria, ¿cuál sería la razón, por ejemplo, y estratégica? El Banco de la Nación, vengo insistiendo con el tema del Banco de la Nación, privatizar una entidad, que no es solo una entidad financiera comparable a los bancos privados, es una entidad de fomento a lo largo y a lo ancho del país, y sirve para fomentar la producción, las economías regionales, eso es el Estado también. Entonces, ni siquiera en ese solo capítulo, que es privatizaciones, vos podés tener una postura genérica. Hay que ir a mirar cada cuestión en particular. Por eso han hecho una mezcla tan... Yo tengo sobre mi escritorio, aquí adelante mío, la copia impresa, poco ecológico lo mío, pero te grafico lo que es la pila de hojas, que por supuesto no he terminado de leer, y voy trabajando un poco con los títulos y me voy metiendo un poco, ¿cuál es la necesidad de hacer una cosa así, de estas características? Mezclar todo. El presidente debe resolver el tema de la inflación. Es la mayor urgencia que tiene y es lo que la gente quiere, porque eso es lo que impacta directo en la vida de la gente. El resto de las cosas me parece que no tienen la misma prioridad, sino todo da lo mismo, y no puede ser que todo dé lo mismo. Son 600 artículos, creo que ni la constituyente del 94 tuvo tantos, ¿no? No, es una enormidad, por supuesto. Es tremendo, tal vez eso está diseñado para romper un poco el congreso también, ¿no? Digo, yo creo que nada se hace sin pensar. Pero en definitiva, digo, nos espera un enero complicado, nos espera un enero difícil, y en el medio la gente, ¿no? Donde tanto vos, yo, todos, estamos esperando el gas, la luz, la prepaga, los colegios, y las expensas, y bueno, va a estar complicado, ¿no? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves, viste que a veces se plantea que estas medidas tendrán éxito, ¿no? En tanto esté la gente aguantando, digo, ¿no? ¿Cómo ves la clase media que está empezando a hacer ruido? De ahí tengo esa doble mirada que te decía recién. Yo creo que estamos frente a una situación complicada, con una sociedad complicada, que se va a seguir movilizando. Ahora, por otro lado, veo una sociedad también muy dispuesta a que acompañar, digamos, a pedir que se acompañe. Entonces, bueno, hay que esperar. También me parece que esa sociedad que tiene una expectativa positiva, digamos, y una posición más de apoyo, bueno, en poco tiempo va a empezar a reclamar también, porque el día que le empiecen a llegar las facturas y todas estas cuestiones de las que hablábamos, me parece que ahí va a haber un reclamo mucho más directo. Seguramente, seguramente. Margarita, como siempre, es un enorme placer contar con tu opinión, con tu palabra. Yo disfruto mucho escucharte y entrevistarte, así que te agradezco mucho. Te deseo el mejor 2024, seguramente mañana con Gustavo vamos a hacer el último programa y volveremos mediados de febrero, marzo, estamos viendo cuándo, pero seguramente el año que viene serás materia, sin duda, de consulta y siempre es un placer escuchar tu sentido común. Te mando un gran abrazo. Un abrazo de mi parte para Gustavo también y para ustedes. Muchísimas gracias. Y que terminen bien y un buen año próximo. Mil gracias, lo mismo para vos, abrazo enorme, gracias, gracias. Era Margarita Stolviser y su querida.